Hay quienes dicen que no duele tanto cuando te traiciona tu enemigo, sino más bien tu amigo. Y esto es lo que le pasó a la gente en Rusia. Estamos hablando de un alto general ruso quien conocía los planes. Y este, pues, Sergei Surovikin, a quien mostramos en pantalla, el subcomandante de las operaciones militares rusas en Ucrania, pues tenía el conocimiento previo de que el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, planeaba una rebelión contra los responsables de defensa en Moscú. Así, lo informó de manera oficial el New York Times este martes. El periódico, además, citó a funcionarios estadounidenses informados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica sobre este asunto e informó de que los funcionarios estaban, escúcheme con atención acá, tratando de averiguar si el general Sergei Surovikin, ex alto comandante ruso en Ucrania, ayudó a planear las acciones del señor Prigozhin el pasado fin de semana. Prigozhin voló al exilio en Bielorrusia el martes, esto en virtud del acuerdo que puso fin a un breve motín de sus combatientes de Wagner durante el fin de semana, mientras que el presidente Vladimir Putin elogiaba a sus fuerzas armadas por evitar una guerra civil. El New York Times informó sobre los funcionarios estadounidenses, quienes también dijeron que había indicios de que otros generales rusos también podrían haber apoyado a Prigozhin. Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores dijeron que Prigozhin no habría lanzado su sublevación a menos que creyera que otros en posiciones de poder acudirían en su ayuda, según el diario estadounidense. Surovikin, apodado General Armagedón por los medios de comunicación ruso, había sido puesto al mando de las operaciones en Ucrania en octubre.